¡Uy! Mamita esa subida. Bueno, ¿estás lista? Que diecisito nos agarre confesados. ¿La correa de mica? No puede ser. Yo creo que con eso llego. Ahí va, ahí va. ¿Sobre esta misma vía dices que está? Sí. Ahí va, está la pata. La pata que está ahí, ¿no ves? Ajá. Ahí, ahí. Ahí voy. Gracias. Buenos días. Desde Adícora tenemos una rueda pinchada. En realidad no es la rueda, es el tubo, la cámara, como lo conozcan en su país, lo que va por dentro. Ayer íbamos a ir al Cabo San Román y la rueda de repente estaba desinflada por completo. Y yo dije, quizá alguien lo hizo a propósito, pero no. En realidad ese tubo que está allá en la rueda delantera es el mismo que traía la moto cuando la compré. O sea, hace casi quince mil kilómetros. Mi amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto me cobras por cambiar un tubo? Yo lo tengo. ¿Tubo? Sí. El de la delantera. Ah, el eje, el eje. No, no, no. El tubo que va por dentro, la cámara, ¿cómo le dicen aquí? Ah, este. El de adelante, sí, está pinchado. ¿Cómo le dicen aquí? La tripa. La tripa. Ándale, eso, la tripa. Ah. Yo tengo una tripa nueva. Ajá. Solo hay que cambiarla. ¿Cuánto me cobro? Cinco. Cinco, ok. Y hablando de cosas que han estado conmigo desde el principio, también la rueda de atrás. Miren cómo está allá. Está lisa, lisa. La tengo que cambiar urgente. Pero bueno, por acá difícil. Probablemente en alguna ciudad más adelante. Miren, esta es la parte que está pinchada. Es súper, súper, súper chiquito, como pueden ver. Y ya me dijo el señor que era lo que tenía. Tenía dos espinas de tuna, de cactus, digamos, de nopal. Del otro día que estuvimos en el desierto, se ve que se me clavaron un par. En la rueda de adelante y bueno, también en esto. Pero de todas formas la pienso cambiar toda porque ya está muy vieja. Pero muy vieja. Ya estamos. Aprovecho también para engrasar la cadena y esas cosas. Este estaba muy suelto, entonces lo ajusté. Bueno, ya está la rueda. A ver, algo obvio que les quiero decir. Yo sé que no vale 5 dólares un cambio de tripa porque además yo la tengo. De hecho, 5 dólares vale la tripa sola. La tripa, la cámara, el neumático, como le digan en sus países. Sin embargo, yo este país lo quiero mucho. Quiero que ustedes lo sepan. Tengo algo especial con Venezuela. Y Venezuela actualmente necesita mucho del turismo. Y creo que 5 dólares está dentro del rango aceptable para pagar por mano de obra de una persona. Lo puedo pagar. Afortunadamente tengo esa gran bendición de que lo puedo pagar. Y así sé también yo que apoyo a este hombre. Es como si un amigo estuviera empezando un negocio y te pide apoyo. Yo, pues, no sé, yo no soy de la idea de que por ser mi amigo me tenga que cobrar menos. Muy por el contrario, yo hasta le pagaría más porque es mi amigo y quiero que salga adelante. Entonces, en este caso es lo mismo. Digamos que Venezuela es mi amigo. Mi gran amigo. Bueno, aquí está el hotel. Y voy a dejar la moto y voy a buscar a Mika. Este hotel no es pet friendly. Sin embargo, me ofrecieron un espacio, un jardín muy amplio, con sombra y con todo, para que Mika se quedara ahí. Este par de noches que estuvimos aquí. Y la verdad es que yo dije que sí, opté que sí. Porque también quiero que ella sepa que, bueno, que no todo el tiempo tiene que estar conmigo. Digamos que se desapegara un poco. Ella es muy apegada a mí. Y yo sabía que están este par de noches allá. Pues no le iban a caer más. De todas formas, la fui a visitar un montón de veces y fuimos juntos a la playa y toda esa vaina. Pero sí, no se quedó con nosotros. La Mika está a media cuadra igual. Y bien cuidada. Por cierto, hablando de el primer día, la idea era que dejaran la puerta abierta para que yo fuera y entrara todo el tiempo. Y pues la primera vez que eso pasó, Mika abrió la puerta. Abrió la puerta. O sea, se estiró, saltó, bajó la manija, el cerrojo y abrió la puerta. Ah, bueno, y se vino corriendo hasta acá, ¿no? Hasta el hotel. O sea, es muy inteligente. Listo, amigo, gracias. Bueno, vamos a juntar todo. ¿La ves? ¿Hola? ¡Caraculito! ¡Hola, mamá! ¡Ay, qué felicidad! Ya nos vamos. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¡Ay, qué contenta! ¡Ay, qué contenta! Soy Pato Col. Y junto a mi perrita Mika, estoy haciendo un viaje por todo Latinoamérica en una moto de baja cilindrada. Así que ponte cómodo y disfruta el camino. Gracias, mi amigo. ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias, mi amigo! ¡Cuídate mucho! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¿Y a ti? También, me gustó mucho. Bueno, este lugar solía ser pet friendly. Tuvieron una mala experiencia con alguien que su perrito hizo no sé qué tipo de destrozo y no quisieron hacerse cargo y dejaron de serlo. Es la triste realidad de muchos hospedajes. Eso pasa. Y por eso optan por no aceptar mascotas. Obviamente, pues yo conozco a Mika, sé lo educada que es Mika y que no hace ningún tipo de destrozo. Pero bueno, a veces pagan justos por pecadores. Nos vamos, Mika, al próximo destino. Nos vamos a Morroco y Mika. Hoy tenemos 250 kilómetros de recorrido. Relativamente relajados, por carreteras todas rectas. Así que vamos a disfrutarlo. ¡Venga, Mika! ¡Y juntos! Tengo ganas de bajar. A ver, a ver, a ver. ¡Wow, wow, wow! ¡Ok! ¡Mira Mika! ¡Mira Mika! Ojalá no terminemos enterrados en esta arena. ¡Wow! ¡Ok! ¡Qué increíble, ¿no? Se mueve, ¿eh? Está increíble, sí. Creo que nunca había estado en un desierto. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido. Pero bueno, esto de aquí, esto es sal. Creo que hasta acá. ¡Wow! Sí. Sí, hasta acá. Hasta aquí, porque me hundo. Mira qué increíble. ¡Qué hermoso! Deberías tomar una foto. Debería, sí. Claro. Guarda, guarda. Que se hunde. Sí, 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 sí. Se hunde. Madre mía. Salir de acá va a ser divertido, ¿sabes? ¿Eh? Salir de acá. Va a ser divertido. Divertido. No, no. ¿Por qué te embarras en la sal arenosa? En la arena sal. Mikatomotodi, ¿verdad? Mikatomotodi esta mañana. Le hice todo y di la verdad. No, no, no. Mentira. Yo no le doy chocolate a mi perro. Aunque parezca que sí. ¡Wow! Ese es el ángulo, ese es el ángulo. Mira. Ahora vas a tener muchas fotos muy aventureras. Pero mira, Mikatomotodi quiere dejar un regalo acá. ¡Uy, Mikatomotodi! Para que vean que no dejamos esto acá. Y cuando tengan perritos, donde sea, deben recogerlo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Se mueve todo! Sí, se está enterrando un poquito. ¡Qué loco! Ya casi salgo. Si necesitan sal, ya saben dónde pueden encontrarla. ¿Ok? Solamente tienen que venir a Venezuela y acá pueden encontrarla. ¿La correa de Mika? No puede ser. ¿Seguro que no está ahí? La correa de Mika. ¡Oh, oh! No es aquí. No está acá. ¿Dónde está? No la encuentro. Mika, busca tu correa. ¿Dónde te quedo? Aquí no está. ¡Ayúdame, ven! ¿Yo no la tengo? No. La tenía guardada en su cangurera. La práctica y segura cangurera. Donde se pierden las cosas. Ok. Estaba en mi bolso. Soy una chica precavida, pero se le olvidó que guardó la correa. ¡Uy, qué blanco! Literal, es como ver nieve en el desierto. Mika dejando sus huellitas en Venezuela. Yo me imagino que esto está grabando, pero aquí ando hablando como una loca. Bueno, dejamos atrás los médanos de Koro y entramos a la ciudad de Koro, donde deberíamos cargar combustible y comer algo, porque no debemos desayunar. Lo único que nos tomamos esta mañana fue un toddy. Un maravilloso toddy. De nada. A ti. Esta no es la primera vez que yo cargo en una gasolinera aquí en Venezuela, pero sí es la primera vez que lo grabo, creo. Y lo que deben saber es que si uno lo hace, o sea, si uno carga en una gasolinera, pues le sale a la mitad de precio que si cargará afuera. Y si carga uno en otro lado, pues, hombre, a veces la gasolina, no siempre, pero puede llegar a ser que no sea tan buena, digámoslo así. Un litro de combustible aquí en Venezuela en una gasolinera vale medio dólar. O sea, como nueve pesos mexicanos, aproximadamente. Listo, amigo. Lleno, por favor. Oye, ¿qué? ¿Comemos? ¿Se ve bien, no? Sí. Vamos, pues. 20 minutos después. Ahí estamos. Nos vamos. Siguiente parada. Tuqueque. ¿Tuqueque? Tuqueque. Tuqueque Lodge. Parque Nacional Morrocoy. Quedan casi 200 kilómetros de musicalización. Ayer que fueron las dos primeras noches viviendo con Malu, por así decirlo. Como bien saben o tal vez no lo sepan, estamos viajando por todo Venezuela juntos. Y bueno, apenas empezamos. Pero bueno, ya tuvimos dos días de convivencia. Completos. Y la verdad es que me he sentido bastante cómodo, puedo decirlo. Me he sentido bastante, bastante cómodo. Creo que no es tan sencillo encontrar a alguien con quien empates en varias cosas y con quien puedas llevarte bien a lo largo de un viaje. Pero hasta el momento, podría decir que con ella, las cosas van muy bien. Pato, Mika y yo les regalamos esta vista. Solo, 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 un poquito de lo que va a ser todo lo que van a ver de playas venezolanas a lo largo de esta aventura. Lindo, lindo. Hola, mi hermano. ¿Cómo está? ¿A cómo le comerán esos lentes? ¿Cómo? A comerse los compranos. En Colombia se los compré. Me costaron como 10 dólares, algo así. Y también me va a parecer el pastor valga que tengo yo. ¿Dónde viene usted? De México. Ya, gracias. Gracias, mi amigo. Cuídate mucho. Es nuestro angelito de la guarda. Sí, totalmente. Estamos por salirnos de la carretera troncal número 3, aquí enfrentito, a dos kilómetros nomás. Y todo lo que tenemos del lado izquierdo es el Parque Nacional Morrocoy. Un parque bastante famoso, turístico, y con unas playas, hasta donde sé, bastante preciosas y chulas. Pero bueno, no me consta, y a ustedes tampoco, así que lo vamos a ver próximamente. Acá tenemos que salirnos a la izquierda, por lo que tengo entendido. Ahora, la cosa, la duda que tenemos. Esto es un parque nacional. Nosotros venimos con un perrito y podríamos tener quizá un problema, o quizá no, no lo sabemos. Yo espero que no tengamos ningún problema, porque el hospedaje al que vamos, hasta donde sé, sí es pet friendly. Según yo, este es el camino que tú decías. Eh, no. ¿No? No. ¿Estás muy segura? Estoy tan segura como que me llamo María Laura. ¿Y estás muy segura que te llamas así? Estoy 100% segura. ¡Woo! ¡Wow! ¡Montaña rusa! El dueño o el gerente o la persona que contacté del lugar al que vamos ahora, me dijo que para llegar hay un camino un tanto complicado. Y hasta donde entendí, no es asfaltado. ¡Uy! ¡Uy! Perdón. Tranquilo. Ah, mira, sí. Bueno, no dijeron nada. La verdad es que yo me hice el loco, ¿eh? Yo también. Sí. Si él no me dice nada, yo no le digo nada a él. Queda grabado que ambos nos hicimos los locos. Porque se supone que, según lo que vimos, hay estos, una entrada de morrocoy como tal. Y parte de morrocoy, bueno, no sé realmente qué tan extenso pertenece a un parque nacional. Y acá el tema con los parques nacionales y la entrada de mascotas es un poquito delicado. Pero bueno, ya pasamos. Por cierto, yo no les había dicho esto, pero Malú está a punto de graduarse de veterinaria. O sea, que sabe mucho más de animales que yo. Y por eso también, desde que se subió a esta moto, se ha convertido en la encargada número uno de la Mickey. Qué lindo, qué lindo. Me encanta. ¿Qué te encanta? Todo me encanta. ¿Ah, sí? Sí. Mira, perrito, perrito. ¡Ay! Un bebé. Perrito, bebé. Mica, ¿quieres un hermano? ¿Quieres qué? Un hermanito. Mira, tu teque. Ah, ese es el café. ¡Oh! Ese me parece que es el café. Yo sé que tienen una cafetería también. Pero debería ser ahí, cerca, ¿no? Está cerrado. Ah, sí. Está cerrado. Bueno, sigamos. Sigamos. Ya explicaste lo que es un tuqueque. No, ¿qué es un tuqueque? Un tuqueque es una lagartija. ¿Una lagartija? Pero sobre todo le decimos así a las que encontramos en las casas. Las de vidas y silvestres sí le solemos decir lagartijas, o que son más grandes. Pero las que están en las casas, no sé si en México tienen, en las paredes, que se esconden en los cuadros. Eh, sí, pero que son más blanquitas. Nosotros le llamamos tu teque. Según yo, nosotros le decimos cuijas. ¿Cuijas? Cuijas, sí. Y son las que tiran besos, ¿no? Las que son... Ajá. Sí. Tiran besos. Mira, mira, mira. Es por este camino. Sí, él me dijo que iba a haber un caminito así, ¿eh? Ok. A ver si es este. ¡Mica! ¡Mira, Mica! Sí, qué diferencia. Mi moto antes no subía esto, pero ni en pedo. Y con todo el peso que llevábamos, ahora menos. ¿Tú sí crees que sea por aquí tu queque? Sí, a mí me dijo que era un camino así medio complicado. Y que iba a haber como tres subidas así. Ah, ok. Entonces sí, vamos por el camino correcto. Esto es lo que tú llamarías terracería. Sí, esto es terracería. Del proverbio terra, que significa tierra. Lo sé. Y sería, que es de es, en el pasado. ¿Te gusta? Me encanta. Ok. Otra subida. Wow. Está tremenda. Ah. Wow, wow, wow. Agarra el terra. Uy, se me levanta de la rueda adelante. Madre mía. Wow. Wow. Es que, como tengo tanto peso atrás, se levanta la rueda adelante. No te quedes, no te quedes. Wow. Estuvo interesante. ¿Qué opinas de la fuerza de la Pantera Negra? Súper fuerte. Es súper fuerte. Súper fuerte. Uy, la maleta. Se cayó la maleta. ¿Se cayó? La maleta. ¿Se cayó? Sí. Ah, sí, la veo. Mira dónde está. Cinco minutos. ¿Qué quieres decir? No, pues estamos súper cerca. Sí, ya estamos a un kilómetro y medio. ¿De quién es esto, Mika? ¿De nosotros? Adiós, Miki. Te vamos a abandonar aquí. Vámonos. Ay. Es maravillosa, ¿no? Sí. La amo demasiado. ¡Vamos, Mika! Oye, qué rápida es, ¿eh? Sí. Va a 30 kilómetros por hora. ¡Vamos, Mika! ¡Vamos, cachorro! ¿Una carrera o qué? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, Mika! Creo que me he vuelto fan de la terracería. Es lo más divertido que hay. Sí. Viajar es divertido. Que sea por terracería es un plus. Lo único es que es cansado. Si tú te echas 60 kilómetros de esto, terminas muerto. Claro. ¿Crees que las personas dirán, ¿quiénes son estos? Este par de locos. Seguro. ¿De dónde salieron estos locos? Ok, aquí sí ya no pasa un coche, pero yo creo... Ya se te acabó la pila. ¡Uy! Mamita esa subida. Bueno, ¿estás lista? Que 10cito nos agarre confesados. Venga, va. Primera. Uy, me está vigarrando todo. ¡Bien ahí! Mira, aquí está. Debe ser aquí. Dale. Supongo que aquí. Miki, llegamos a la granja. ¡Guau! Estuvo divertido. Estuvo divertido. Me encantó. Me voy a pintarte, nena. Todo este tiempo viajando por Venezuela ha sido muy especial. Pero si tuviera que hablarles de un lugar que se lo lleva casi todo, ese sería Tuqueque Lodge, en el Parque Nacional Morrocoy. Nunca antes me había quedado en un alojamiento tan bonito como este, en donde el confort está a otro nivel. El hotel forma parte del circuito de la excelencia en Venezuela, lo cual es garantía de que tu estadía sea simplemente perfecta. Por si esto fuera poco, sus dueños, Bettina y Alessandro, con quienes estaremos eternamente agradecidos por recibirnos, le han dado su toque. El cual se caracteriza por ser muy humano. En este lugar, las personas y los animales conviven en un ambiente de paz y respeto. Rodeado por uno de los destinos más espectaculares que tiene el país, es un sitio ideal para venir con familia o simplemente con alguien muy especial. Aunque bueno, aquí también uno se siente en familia. ¿Cuál es tu nombre? Alessandro es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Dónde nos encontramos? Ahora estamos en el Parque Nacional Morrocoy, un sitio que se llama la Zona Continental. En el mapa aparece como Cerro de Chichiribichi. ¿Qué tiene de especial el Tuqueque Lodge? Uy, muchas cosas, porque el Tuqueque Lodge es un lodge diferente. Trata de unir el confort con la aventura. ¿De dónde surgió la idea de hacer el Tuqueque Lodge? Mira, la idea surgió de mi casa de playa hace treinta y pico de años. Veníamos aquí a disfrutar de nuestro fin de semana. Luego hicimos como una cabañita para nuestros huéspedes o familiares que venían a visitarnos. Y de ahí arrancó, digamos, la idea. Se materializó cuando nos vinimos a vivir para acá. ¿Tú qué considerarías que necesita tener el turismo aquí en Venezuela para poder traer a mucha gente? El turismo en Venezuela yo creo que está renaciendo. Estuvo muchos años como parados. Y hoy en día estamos viendo un poquito más de apertura. Y una apertura bien interesante porque en Venezuela todo el mundo conoce lo que pasó, lo que vivió. Y hoy en día todo el mundo tiene curiosidad de venir a ver nuestro mágico país. ¿Qué es lo que tiene Venezuela para ofrecerle a este país? Oye, Venezuela tiene de todo. Tiene mar, montañas, tiene selva, tiene el Caribe. Mira, Venezuela es un país de verdad mágico, increíble. ¿Tú qué le dirías a alguien que por alguna razón no se ha animado a venir a conocer a este lindo país? Que venga a Venezuela. Hoy en día es un país muy seguro, hermoso, bonito. Y creo que algo que es muy importante es el venezolano. El venezolano definitivamente es una persona mágica. Definitivamente. Definitivamente. Gracias, señor. El segundo día que estuvimos en Tuqueque Lodge, Alessandro y Bettina nos montaron en su 4x4 para llevarnos a uno de los mejores paseos que he tenido en toda mi vida. Todos nos subimos a su bellísima lancha y salimos a explorar los famosos callos del Parque Nacional Morrocoy. Ahí está Tuqueque. Para el venezolano, las playas de su país son sagradas. Y puedo entender el por qué. No en todas partes se puede apreciar esa tonalidad azul, tanto del cielo como de su reflejo en esta agua cristalina. El contraste verde de los callos genera un panorama de naturaleza inigualable. Y bueno, está de más decir que este debería ser uno de los lugares que sí o sí tendrían que formar parte de tu lista de paraísos por conocer. Cada callo cuenta una historia distinta, pero en conjunto son Venezuela. En todos estos meses viajando en moto por el mundo, creo que nunca me había sentido tan tranquilo y seguro como aquel día navegando por los callos de Morrocoy. Al ir flotando en el agua, uno se olvida de los peligros del asfalto, las curvas y los conductores imprudentes. Es por eso mismo que jamás me hubiera esperado que la tarde terminara así como lo hizo. Gracias. 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 Gracias.